Hola, estamos en el capítulo 35, donde vamos a ver cómo esta cadena la podemos convertir todas en mayúsculas. Luego nos pasa que cuando ya recibimos el dato necesitamos toda mayúscula o toda minúscula, no lo sé, depende de para qué lo necesites. Y existe una operación que se la podemos aplicar a la cadena. Lleva nombre de cadena, pero bueno, puedes ponerle pepito, no pasa nada. ¿Y cómo lo hacemos? A cadena, en lugar de punto length que teníamos del capítulo anterior, vamos a utilizar esta operación que se llama toOper, si no me falla la memoria, case, en mayúscula la U y la P, y le ponemos los paréntesis. Con esto vamos a guardar y vamos a abrir el navegador, le damos refrescar y vemos aquí la operación. Nos puso hola a todos menos a ti en mayúscula, todas las letras. Obviamente las comillas dobles, pues como no pueden estar mayúsculas, se quedan como están. Y todos los demás que se pueden cambiar a mayúsculas, se cambian. Si tuviéramos números, pues los números también se quedan igual que las comillas o que el punto. Solamente, obviamente, a las letras del alfabeto. ¿Vale? Así que si lo necesitamos, lo ponemos así de esta forma y podemos cualquier cadena de texto, cualquiera que tengas, convertirla en puras mayúsculas.